¡Peligro sin codificar presenta 8 de 8! Nuestro personaje de hoy es... Jürgen Hola amiguitos, soy Jürgen y estoy aquí para contestar las 8 preguntas del cuestionario Esto que comienza así, amiguitos Pichichen Ah, Pichichen, ¿qué te puedo decir? Es mi hermano, mi arma gemela A veces se me va, se me escapa y digo ¡Pichichen, Pichichen! Pero siempre vuelve a casa, siempre vuelve, es como el general Perón Siempre vuelve Cerveza Ah, cerveza Desde que nací, en vez de un biberón me encajaron una cerveza, una vida bien fría Y ya está, es mi sangre, es mi cable a tierra No puedo vivir sin ella, pero con moderación, ¿eh? Caperuciten Caperuciten, ¿qué te puedo contar? Caperuciten Es un amor, es un amor Es parte de mi vida Caperuciten, me acuerdo de esa vez cuando le dije Caperuciten, Caperuciten, ¿dónde vas? Y voy a la casa de la abuelita Caperuciten llega a la casa de la abuelita y le dice Abuelita, abuelita, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Y Caperuciten, para verte mejor Y dime una cosa, abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Y bueno, Caperuciten, para escucharte mejor Y dime una cosa, abuelita, ¿por qué tienes esa boca tan grande? Y si hubiese visto la matraquen que tenía el abuelo Mundial de Brasil Mundial de Brasil, tantas anécdotas, tantas cosas vividas La pasé muy bien, sí somos campeones, ¿qué más? Todavía estoy pagando la cerveza que me tomé Salchichas La salchicha no la tengo colgando La salchicha, no puede faltar la salchicha en mi menú con el chucrut Salchicha con chucrut Y mostaza alemana, bien picante Que te hace arder en los... Düsseldorf Bueno, si te preguntan dónde está ubicada Düsseldorf Queda en Alemania Cerca de Dosslid Al norte de Bissendich Y abajo de Heidelberg Linda, buen clima, tropical Príncipe Azul El sueño de todas y de todas ¿Cómo? Príncipe Azul Que venga el Príncipe Azul en su caballo Me haga galopar por los bosques de Düsseldorf Por Stuttgart, por Worm Por Bremen El Príncipe Azul Yo sé que algún día va a llegar Y la puerta está abierta La peña La peña es como mi casa, mi hogar Mis amigos, mis hermanos No como el pel*** Yurikant Esos Que están diciendo abuelas Esa es mi gente, esa es mi sangre Mi sangre, amigos, yo te lo digo Es mi gente con la cual quiero estar rodeada siempre La peña es como mi sangre